Vamos con más música, pero una música muy especial, porque nos vamos con una charanga. ¿Qué digo una charanga? Lo que viene a continuación no es una charanga, porque sus integrantes han redefinido el concepto y lo han convertido en un auténtico espectáculo. Y ojo, y ojo al tema, porque se van a unir dos fuerzas de la naturaleza, porque junto a los artistas del gremio está nuestra Carolina. Esto va a ser la locura. Carol, cuando quieras. Bueno, chicos, ya sabéis que yo soy periodista porque no he podido ser artista, ¿eh? Pero hoy me encuentro rodeada de este gremio de artistas. Me siento como Norma Duarte, bailando Thriller de Michael Jackson. No sé si pega mucho, pero como la liáis, ¿es miro del ángel? Sí, hombre, Michael Jackson pega con todo también, ¿no? Pega con todo, para todos los públicos. Oye, ¿cómo es el paso? ¿Cómo es el paso? ¡A lo loco! Júcaro, Júcaro, siéntete zombi. Siéntelo. Como la carne se te pudre, siéntete zombi. El ángel. Las chicas... Espera, que tengo que terminar. ¡Ay, ay, ay! Bueno, decía Bea que a las chicas, ya sabes que los músicos, oye, pues como que nos tiran un poco para adelante. Vamos a presentar al grupo, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a presentar al grupo, por aquí tenemos a Ángel, Ángel, ¿tú eres soltero? Hola, yo soy soltero... No, yo soy Ángel, ¿cómo vas a ser soltero? Yo soy Ángel. ¿Soltiro no? Angelillo el palillo, está angelillo el palillo para servirle. Me traigo mi micro de casa. Músico y virtuoso, les enseñamos lo que haces con el palillo. Mira, mira lo que hago con los palillos. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! Se hace eso con el palillo. ¡Angelito, angelito! Y también tenemos otro músico y fuerte. Sí, muy fuerte. ¿Cuánto pesa el instrumento? ¡10 kilos pesa! ¿Todo el día encima? ¡Todo el día! Desde el principio del verano hasta el final. Oye, ya lleváis desde el 2005 como agrupación musical. Sí, sí, sí. Pasándolo bien. Claro, siempre a tope. No podéis faltar en las fiestas del final. No, no. Este año hemos elegido a los niños, que es un mejor público. Vamos a hablar con el curia. A ver qué tal se lo están pasando. Bueno, por aquí, por aquí, por aquí. Ya veo que están bailando, ya veo que están bailando. ¿Qué tal os lo estáis pasando? Bien, 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 muy bien. ¿Divertidos el gremio de los artistas? Mucho, mucho. Son muy divertidos. Tenemos que decir que están en este espacio, en la Expo, Luis, Río y Juego, que son todos estos parques que montáis para los peques y que es una maravillana, ¿no? Un gusto venir aquí. Y además, por cierto, chicos, ayer el día estaba feo, pero menuda tarde más bonita nos ha quedado. Hoy ha sido un día de bikini. Sí, sí, está súper bien, un ambientazo. Y el Río y Juego está a tope. Todas las zonas de juego con mogollón de gente, pero aquí hay sitio para todo el mundo. Oye, aquí baila todo el mundo, ¿eh? Mayores y pequeños. Sí, sí, aquí se juega, se baila. Estamos un poco locos y eso es bueno. Está bien, viva las fiestas. Viva las fiestas del Pilar, a disfrutarlas. Gracias, Luis. Vamos a continuar por aquí, porque ya os digo que los pies, los pies esta tarde se nos van solos, ¿eh? Es que mira, mira, mira. No tenemos que hacer nada porque, oye, el cuerpo se agita solo. Sí, 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 no puedo parar. No puedo parar, no puedo parar de bailar. Con las nenas. Disfrutando con la familia. Genial, sí. Con Valentina y Sofía. Con Valentina y Sofía. Estos dos caramelos, dos gominolas preciosas que están aquí bailando con estos chicos. Miguel Ángel, ¿te pegas un baile conmigo? Por supuesto. Por cierto. Claro que sí. ¿Cómo haces para que esa melena te quede tan lisa y lacia? Bueno, pues estudiando mucho y comiendo mucha verdura. Niños, estudiad mucho y comer mucha verdura para lucir este cabello. El pelo como Miguel Ángel. Lacio, sin encrespamiento. ¿Bailamos? Claro que sí. Venga, bailamos. Pues muchísimas gracias, Karol. Ambientazo y lo más interesante, que luego en un ratito viene, esta es mi tierra, el tiempazo. La pedazo de tarde que se ha quedado en la capital aragonesa. Pero qué ritmo tiene. ¿Qué ritmo tiene la sastre? La ferrer. No, me gusta. Soy periodista porque no pude ser artista. No, me gusta.